¡Suscríbete al canal! Para ver si me agregaban, me aceptaban Para ver si... Se dio onda Se dio onda, ¿no? Se dio todo el chance De empezar a hablar con Familia de este personaje Se me dio la Oportunidad de ir a conocerlo Y interactuar con él Todo se ve bonito Y bueno, creo que ya es hora De presentarlo, porque Que si Va a ser un personaje Activo y aquí en este canal ¿Cierto, amigo? Hoy es Cada vez en día que ustedes nunca han visto este personaje Nunca ha salido en los vlogs Ni nada de eso Y bueno, yo creo que es hora de presentarlo ¿Cierto? Así que Hoy les quiero presentar Pero vieja, no se lave Les quiero presentar A la misa Varios que ven una serie X Van a cachar de dónde saqué el nombre Como verán es un perro Es un perro Y dice miau Bueno, la misa es una gatita Callejera La adoptamos hace Una semana casi No, unos 4 o 5 días atrás ya Pero el proceso fue bastante largo De tener que ir acostumbrándome a estar con ella A que me conociera A que Bueno Me dieran La aprobación La aprobación de Poder traérmela Y todo bueno, se dio Cuando justamente estaba en Concepción Me avisaron de que ya estaba Tiki Taka ya en la mesa Podríamos decir Y me la podía traer Así que Ella va a ser uno de los personajes activos Aquí en el canal ¿Cierto? Ahora Ella va a tener un Un canal de Youtube Si, va a ser vlogger también Como Verana es súper regalona Le gusta que le hagan cariño No está ni ahí con uno Ella duerme todo el día Y a ella no le importa nada A ella no le importa nada ¿Cierto? ¿Cierto? A ella no le importa nada Igual me hubiera gustado De que ustedes Si hubieran tenido un nombre Para ella Hubieran podido cooperar con el nombre Pero podrían ponerle un segundo nombre Si Porque hasta el momento solamente Misa Y me gustaría que ¿Cómo le podríamos poner a ustedes? Porque Misa Vlogs no 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 pega No, no No se llama No, no se llama Así que se los dejo a ustedes en los comentarios Espero que la hacen Ella ya los quiere Ha estado Conmigo revisando los comentarios Porque si se suba arriba del computador Eso más que nada Este es un video cortito Quiero decirles que los quiero mucho Eso sería todo Espero que estén súper bien Ya nos vemos la próxima semana Con un video más Realizado Podríamos decir Ella duerme No está ni ahí con el mundo Ella duerme Y eso voy a ver Chau ¿No te quería despedir de los polluelos? ¿No? No No te lo chupen No Quien